El derrumbe de un aula del Colegio Nacional de Lambaré, construida con fondos del FONACIDE, trajo a luz la falta de transparencia en el uso de los recursos por parte de los municipios y gubernaciones, que según datos oficiales, más de la mitad ni siquiera informó aún en qué utilizaron el dinero. Solamente en los dos trimestres de este año, Hacienda desembolsó 174.339 millones de guaraníes, a 249 municipios y 17 gobernaciones. Esto solamente en concepto de FONACIDE, sin considerar montos correspondientes a los royalties. De todas estas instituciones, hasta el inicio de este mes, el 63% de los municipios, es decir, 158 intendentes, no rindieron cuentas del uso de ese dinero que debería ser destinado exclusivamente en un 50% para infraestructura relacionada a la educación, el 30% para el almuerzo escolar y el resto para proyectos de inversión pública y desarrollo. Tampoco la gobernación de Boquerón cumplió con el trámite según los datos de Contraloría. Con respecto a la rendición de los royalties es aún peor, ya que 179 municipios no presentaron o se rechazaron sus documentos. Esto demuestra que la mayoría de los municipios incumplen el trámite más básico para el control de los fondos, ya que esto no incluye la supervisión de la calidad de las obras.